Bueno, aquí estamos, recorrido submarinero en Los Boliches, directo a Torre Blanca. Estamos aquí, y el agua no tiene la posibilidad de ver esta palma marítima. Se hace un viento brutal, se ven las palmeras, como todo está súper rebotoso. Casi se está yendo la playa. Mucho, mucho viento. Tenemos las presas, el elemento y la pudicina. Tenemos la COVID-19. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí se puede ver la puerta de la tormenta, todo que estaba puesto aquí, como paseo, se fue. Es impresionante. El mar llegó hasta aquí. Es un mar muy muy rebotoso. ¡Wow! El puerto de Fonterola parece en medio de la tormenta. Esto es un poco más difícil, pero se lo lleva también en el mar. Es impresionante. Es impresionante. Vamos a ver las olas. Para tomar un baño. Muy, muy alto ya. El puerto fue muy, 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 muy grande también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!